Ahí está claro, cuando llegan a 100 años se hacen los juguetes. Un fuerte aplauso para estos personajes de Pixar. Los siguientes... Que no los veo. Los siguientes... Encima son los míos, creo. Estarán en algún bar. ¿Qué pasa? Ah, que vienen a su ritmo. Pues se va escuchando ya el siguiente grupo. Que van a su ritmo. Que va por correos todavía. ¡Adiós! 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 Empujadlo para adentro ya, hombre Cuando quieras Venga chicos, que se nos pasa el carnaval Venga, a continuación un fuerte aplauso Y no porque yo vaya disfrazado igual Para los frailes futbolistas Un disfraz de cine y batuca Cuando queráis chavales Venga con Rimo antes del miércoles de ceniza Ya ni os aplauden de lo que estáis tardando Gracias por ver el video Ahí están haciendo referencia a la película que se robó en Ciudad Rodrigo Que baje Dios y lo vea Un fuerte aplauso para estos frailes futbolistas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! También trae su propia música ¡Oh yeah! ¡Viva el orgullo! ¡A ver esta plaza que me aplaude a Priscila! ¡Vamos! ¡Ahí está Juan Carlos y a Priscila! Estos chicos caminan el canal siempre con su música, con sus bailes, sus ropantes tan particulares. ¡Ahí está Priscila abandonando la plaza en este desfile! Y a continuación, el siguiente grupo ¡Jerasqueros del Oeste! Ahí llegan 24 participantes, traje muy tradicional del Carnaval, del Oeste. Ahí está, forasteros. Un aplauso para estos forasteros del Oeste. Ahí van saliendo los forasteros para dejar paso a Juanito Caminante y familia. Juanito Caminante y Johnny Walker, ¿no? ¿A distraído Johnny Walker? Luego nos vemos. Un aplauso para estos chicos que les encanta el whisky. Han dicho que me daré martín whisky para todos los asistentes al desfile. Y el siguiente grupo, bien especial, ya se les ve desde aquí. ¡Suscríbete! Son les souvenirs. Les souvenirs. Son bodas de cristal con varios paisajes. Atiende que pedazo de disfraz, ¿eh? Comodísimo para llevar. Un saludo aplauso para estos souvenirs que entran. No me los imagino yo con...